La primera cosa que hicimos fue borrar todas las líneas político-administrativas y entender los territorios en su funcionalidad económica, cultural, patrones de movilidad especialmente. Los salarios metropolitanos hoy se convierten en una institucionalidad estratégica desde el punto de vista del país, del punto de vista del tema ambiental y de la articulación del gobierno central con los entes territoriales. Y diálogos metropolitanos no es otra cosa diferente que tener a personas de la talla del ministro Gabriel Vallejo acá con nosotros y a los ciudadanos y ciudadanas del área metropolitana conversando y dialogando sobre los temas del día a día.